En una operación coordinada entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, la Federal, la Marina, el Ejército y la Fiscalía General de la República, fue detenido en Lomas de Santa Fe, en la Ciudad de México, Xi Dong Zhang, un ciudadano chino acusado en Estados Unidos por lavado de dinero y tráfico de cocaína, fentanilo y metanfetaminas. Lo vinculan con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Operaba en toda América Latina, en el continente europeo, en China y en Japón. Una corte federal de Atlanta ya solicitó su extradición.